Recuerden darle like y suscribirse, o si no, enfrentarán el puño fantasma del ave Fénix. Entonces, bueno, como sabemos, la habilidad RC de Shijima son las cuatro puertas de Buda, tras despertar. Esa habilidad que cuesta tres puntos de energía y llama a las cuatro puertas de Buda con efectos diferentes con cada puerta que se va activando. Dice, las cuatro puertas de Buda obtienen efectos adicionales. ¿Cuáles son? Aquí mencionan solamente los efectos adicionales, aparte de todo lo que ya hace normalmente las cuatro puertas de Buda. Primero, la puerta de la vida dice, cuando el objetivo es purificado, los aliados adyacentes al enemigo recibirán los efectos de las puertas de Buda, y el enemigo con la menor cantidad de puntos de vida recibirá 400% de daño cósmico. Todo bien ahí. Luego, la puerta de la vejez, la segunda puerta dice, cuando el objetivo es purificado, los aliados adyacentes del enemigo recibirán los efectos de la puerta de la vejez, y al mismo tiempo recibirán 400% de daño cósmico. Luego, la tercera puerta, la de la enfermedad, dice, la siguiente acción de Shijima costará menos uno puntos de energía. Y bueno, aquí creo que si entiendo bien por la traducción vergas de Google, entonces ahora cada vez que aparezca la tercera puerta, Shijima reducirá su coste en menos uno, lo cual podría ser brutal, honestamente. Pero bueno, hay que esperar a que abran el servidor de prueba para verlo, porque eso solucionaría uno de los brutales, grandes problemas de Shijima de Virgo, el cual es el costo de energía. Y finalmente, la cuarta puerta, la final, la de la muerte, dice, si el enemigo es ejecutado exitosamente, cuando el enemigo tiene menos del 50% de vida, el enemigo es ejecutado como cuando Athena ejecuta a un enemigo. Cuando eso ocurre, las puertas de Buda se ejecutarán automáticamente, sin costo alguno, en el enemigo con la mayor cantidad de vida. Ahora, si las puertas de Buda, la ejecución falla, o sea, si el enemigo tiene más del 50% de vida, y en ese momento se hace el ataque y Shijima le hace daño al enemigo equivalente al 50% de su vida, con un máximo del ataque cósmico, si ocurre eso, el objetivo verá sus puntos de vida reducidos permanentemente en menos 20%. Algo parecido a lo que hace la ejecución de Athena, ¿no? O sea, Shijima tiene como el efecto ya agregado de la RCD a Athena. Cuando tira el cetro sobre un enemigo, le reduce los puntos de vida permanentemente en un 20%. Y además dice, cada una de las puertas de Buda reduce el daño realizado a Shijima en menos 6%, lo cual, eso también podría ser brutal, porque si puedes ejecutar las puertas de Buda en diferentes objetivos, tener muchas puertas abiertas a Shijima, ¿cuánto podría reducir su daño? Bueno, eso hay que verlo cuando abran el servidor de prueba. Y luego, mencionan el nuevo cosmo, ¿qué? Va a llegar acá un nuevo cosmo legendario, Manzana Dorada. ¿La Manzana Dorada de Eris? Ojo ahí. ¿Qué dice este cosmo legendario? El usuario gana 5% de reducción de daño la primera ronda, y esta reducción de daño se incrementa en un 10% al final de cada ronda subsiguiente, hasta un 35%, o sea, más castrosidad de reducción de daño, lo cual es necesario con tanto daño que hacen Sagazapuri, Manigoldo, Shura DC, etc. No sé tú qué opinas. Bueno, esto lo hice con el traductor Vergas de Google, así que no, si hay algún error de la traducción, lo vamos a ver cuando la unidad ya esté disponible para ocupar. ¿Pero qué opinas? Así como está Shijima, estos efectos adicionales de las Puertas de Buda, yo creo que, si es, hace lo que creo que hace, creo que Shijima puede hacer cosas interesantes. Escríbelo en la caja de los comentarios. Gracias por ver el video, amigos, deja like, suscríbete si te gustó, y espera cuando ya salga Shijima en el servidor de prueba, lo vamos a ver aquí. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima, tened una gran semana. Novedor, off.